¿Qué es la ecuación logarítmica? Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a hacer ecuaciones logarítmicas y suprimas hermanas Las ecuaciones exponenciales Bueno, primero vamos a empezar con la ecuación logarítmica Hay algo que tenés que saber Bueno, hay muchas cosas que tenés que saber Pero entre ellas es que el logaritmo de un número A en base B es C ¿Sabés qué significa? ¿Sabés qué es el resultado del logaritmo? Como el exponente al que elevás la base para que dé el argumento Te repito, el resultado es ¿A qué exponente vas a elevar la base para que te dé el argumento? Bueno, esa es la definición del logaritmo Y para resolver estas ecuaciones vamos a usar una propiedad Una de las tantas propiedades que deberíamos saber Pero bueno, te voy a enseñar una Si yo tengo logaritmo de A más logaritmo de B En la misma base, vamos a ponerle base C Esto es lo mismo que poner logaritmo de A por B En la misma base C Y así que el logaritmo a una suma te la convierte En la multiplicación de los dos argumentos Bueno, vamos a empezar con la primera ecuación Sin más trámites A ver, yo tengo logaritmo en base 5 de que más 3 es igual a 2 Vamos acá, gente linda A ver, ¿quién es este? El resultado ¿Qué es el resultado? El exponente al que elevó la base Para que me dé el argumento O sea, 5 lo elevo a la 2 Y me tiene que dar el argumento X más 3 Más claro, échale agua El resultado es el exponente al que elevó la base Para que dé el argumento 5 a la 2 tiene que dar el argumento X más 3 Bueno, 5 a la 2 es más conocido como 25 Porque es 5 por 5 Y esto es X más 3 El 3 que está sumando Que pasa restando 25 menos 3 Te da X Y si a 25 le sacás 3 ¿Sabes qué? Si no lo agarró el aumento del dólar Era 22 Esperemos que siga siendo 22 Si no lo agarró ninguna variable rara 25 menos 3 es 22 Quedó resuelta la primera ecuación Fíjate que esté bien Mirá X no es un misterio No es un misterio Viste como mi edad que es un misterio Esto no es un misterio X es 22 22 y 3 ¿Cuánto te da? 25 O sea, que esto es 25 Bueno, ¿a qué exponente hay que elevar 5 para que dé 25? A la 2 5 a la 2 da 25 Bueno, se fue el primer ejemplo Vamos al segundo ejemplo Y ahí es donde vamos a usar esta propiedad Porque vos fijate Que yo tengo la suma de dos logaritmos ¿No? O sea, logaritmo en base 2 de X más 3 Y más logaritmo en base 2 de X menos 2 ¿Qué hago? Hago un solo logaritmo Hago logaritmo en la base 2 de X más 3 Multiplicado X menos 2 Y todo esto ¿Cuánto me tiene que dar? 1 Y ahora que tengo un único logaritmo Me vengo a la definición Este es el resultado O sea, el exponente al que le va a la base Para que dé el argumento Quiere decir que 2 a la 1 Más conocido como 2 Es lo mismo que X más 3 por X menos 2 Bueno, hagamos esta ecuación 2 a la 1, 2 Bueno, acá Gente linda Distributiva X por X X cuadrado X por menos 2 Menos 2X Menos 3 por X Positivo 3X 3 por menos 2 Menos 6 Y voy a borrar todo esto Que ya me está empezando a molestar Digo que este canal Tiene una pizarra chica Corazón grande Pero pizarra chica Bueno, sigamos Esto es una ecuación cuadrática Como buena ecuación cuadrática Y que igualarla a 0 O sea, que este 2 Que está acá positivo Pásamelo restando al otro lado Bueno, a ver Con X cuadrado Tenemos una sola X cuadrada Con X tengo Menos 2X más 3X O sea, 3 menos 2 Que me da una X Y tenía menos 6 Pero el 2 pasó restando Menos 6 menos 2 Debe 6 Debe 2 Debe 8 Menos 8 Bueno A ver Esto es una ecuación cuadrática Con un coeficiente cuadrático A Que vale 1 Un coeficiente lineal B Que vale 1 Y un término independiente C Que vale menos 8 La ecuación cuadrática ¿Cómo la resolvías? Con una fórmula Menos B más menos Una fórmula Que muchos Llegamos a odiar Pero después Nos amigamos con ella Porque Vimos que nos resolvió Un montón de problemas Bueno ¿Cuánto vale X? Menos B B vale 1 Así que menos 1 Menos B Menos 1 Más menos raíz cuadrada B al cuadrado 1 al cuadrado Es 1 por 1 Que da 1 Y después Entrale a la cuenta De multiplicar Menos 4 por A por C Menos 4 por 1 Menos 4 Menos 4 por menos 8 Menos por menos Es más 4 por 8 32 O sea que Esto da 32 ¿No? 8 por 4 32 Todo dividido 2 por A Que es 2 por 1 2 Hagamos cuenta Nos queda que X Es Menos 1 Más Menos la raíz cuadrada De 33 Dividido por 2 Bueno De acá salen 2 valores de X ¿No? Menos 1 Más Raíz cuadrada De 33 Dividido 2 Y menos 1 Menos Raíz cuadrada De 33 Dividido 2 Bueno Gente linda 33 32 más 1 ¿No? Esa cuenta La sé hacer Bueno Gente linda No existe logaritmo natural De números negativos Tengan cuidado Porque Este número Fijate Mirá Te voy a hacer un cálculo Con la calculadora Porque ahí sí que no me da la mente Es Mirá Menos 1 Menos 1 Menos la raíz cuadrada De 33 ¿No? Menos 1 Menos la raíz cuadrada De 33 Eso da Menos 6,7 Dividido por 2 Eso da Menos 3,37 Si yo permito que x valga Menos 3,37 A este Acá me queda negativo El logaritmo de número negativo No existe Y acá también queda negativo Pero este sí Porque este Fijate cuánto da Menos 1 Más La raíz cuadrada De 33 Da 4,74 Lo divido por 2 Y me da 2,37 Positivo Quiere decir que este logaritmo Queda positivo Y este 2,37 Menos 2 También da positivo Bueno Gente linda O sea que esto No lo permito Como respuesta A este ¿No? No vale Bueno Sigamos Vamos con las Ecuaciones exponenciales Vamos a borrar todo esto Y vamos a ver Las ecuaciones exponenciales A ver Como nos salen Mirá Uno de los secretos De la ecuación exponencial Es lograr tener En los dos miembros La misma base Yo tengo 5 a la x más 2 ¿No? 5 a la x más 2 Y acá tengo 25 Que yo lo veo Recontra parecido Al 5 Claro 25 es 5 al cuadrado Que vivo Y esto Al su vez A la x menos 1 Bueno Fijate que Acá tenés Potencia de potencia Multiplicas esto Por esto Te queda 5 a la 2x De 2 por x Y de 2 por 1 2 Bueno Frente a la igualdad De las bases ¿Qué vas a decir? A decir Que los exponentes Son iguales O sea x más 2 Tiene que ser igual Que 2x menos 2 Si las dos bases Son iguales Que tengo que esperar Que los exponentes Sean iguales Bueno Ahora es una ecuación Muy sencilla Pasemos el 2 sumando Me queda 2 más 2 El del otro miembro Este pasó sumando Este hay que que pase Restando Y me queda Que 2 más 2 es 4 Igual a 2x menos x X a la 1 Y ahí quedó resuelta La ecuación Bueno Es cierto 5 Acá queda Fijate Si x vale 4 Acá queda 4 Y 2 son 6 5 a la sexta Queda acá ¿No? Igual a quién? A 25 A la 4 Menos 1 4 menos 1 Es 3 25 a la 3 Bueno Te cuento 5 a la sexta A ver cuánto cotiza 5 a la sexta Hoy en el mercado 5 a la sexta Estamos hablando de 15 16.625 Y 25 al cubo Y 25 al cubo ¿Sabés de cuánto estamos hablando? ¿No? Lo mismo 15.625 Cotiza bien el cuadrado Y el cubo del 5 Bueno Vamos al otro ejercicio Último Mira Acá claro Yo tengo que lograr Tengo que lograr La misma La misma Este Base ¿No? Entonces tengo 3 a la x más 1 ¿Cuándo viste vos Que se sumen los exponentes? Sí que lo viste En el producto Multiplicación de potencia Igual base Si vos tenés 3 a la 1 Por 3 a la x ¿Cómo se resuelve esto? Se coloca la misma base 3 Y se suman los exponentes X más 1 Y ahí te queda 3 a la x más 1 Vamos con el otro También Tengo X más 2 Sería 3 a la 2 Por 3 a la x Claro Coloco la misma base 3 Y se suman los exponentes 2 y x 2 y x X más 2 O 2 más x Todo esto igual a 36 ¿Qué gané con esto? Gané que los dos términos tienen 3 a la x O sea, acá tengo 3 veces 3 a la x Y acá tengo 3 al cuadrado 9 veces 3 a la x Igual a 36 Bueno Ahora los puedo sumar 9 y 3 9 10 11 12 Nunca desestime el uso de los dedos Para sumar Yo lo hago desde chiquito Me lo enseño mi seño Bueno El 12 ¿Cómo pasa? Dividiendo 3 a la x Es igual a 36 Dividido 12 Bueno Vamos a dividir 36 con 12 ¿Cuánto da? 3 ¿No? 3, 3 Claro, claro que sí 3 a la x Es igual a 3 ¿Y qué te dije? Frente a la igualdad de las bases ¿Cómo tienen que ser los exponentes? Iguales ¿Y quién es el exponente 3? 1 Gente linda O sea que x vale 1 X ya no es un misterio X vale 1 Y fíjate cómo tengo razón Mirá si x vale 1 Porque ya no es un misterio No es como mi edad Esto ya no es un misterio 1 más 1, 2 3 a la 2 9 Acá 1 más 2, 3 3 a la 3 27 ¿No? Bueno 3 al cuadrado 9 3 a la 3 27 Y si a 27 le sumas 9 ¿Qué te da? 36 Bueno Parecida a mi edad Por eso digo Es igual es un misterio Gente linda Nos vemos en el próximo video Chau chau